Buenos días, muchas gracias. En la mañana del 27 de enero de 1945, el ejército soviético entró en el campo de concentración de Auschwitz traspasando un cartel soldado en hierro que recogía la siguiente sentencia macabra. El trabajo libera. Había tal hedor que era imposible estar ahí más de cinco minutos. Vimos algunas personas que no parecían seres humanos. Eran puro hueso y en pleno enero no tenían zapatos. Cubrían sus pies con ropa vieja. Cuando nos vieron, dos menores gritaron, no somos judíos, no somos judíos. Apenas llegamos, montamos algunas cocinas de campaña y preparamos alimentos ligeros. Algunos de los prisioneros murieron nada más probar la comida porque sus estómagos ya no funcionaban. Al inspeccionar las instalaciones nos encontramos con los hornos y máquinas de exterminio, mientras el viento movía las cenizas de los cuerpos. No sé cómo pudieron sobrevivir a eso. Este fue el relato de lo que vivió y vio el primer oficial del ejército soviético, un comandante de 32 años, que abrió las puertas de aquel infierno en el que murieron más de un millón de personas, la mayoría de ellas judíos polacos. Ese día tan solo quedaban allí los supervivientes más débiles y enfermos, ya que el resto fueron evacuados días antes hacia el oeste en lo que se denominaron las marchas de la muerte, ya que más de 10.000 personas murieron en ese camino. El 27 de enero se expuso al mundo las atrocidades de los nazis y esa es, por tanto, la fecha elegida para conmemorar el día oficial de la memoria del holocausto y la prevención de los crímenes contra la humanidad. España está presente desde el año 2006 y la ciudad de Madrid lo recuerda desde 2007 gracias a la aprobación, por unanimidad de todos los grupos políticos, de la propuesta de una construcción de un monumento instalado en el Jardín de las Tres Culturas del Parque Juan Carlos I, lugar que simboliza la convivencia de judíos, musulmanes y cristianos en España. Mi grupo apoya y apoyará siempre cualquier iniciativa que mantenga viva y presente una página de la historia de la humanidad que nunca debió escribirse, que nunca podrá borrarse y que en modo alguno podemos recluir en el olvido. Y para no olvidar la tarea de muchos hombres diplomáticos españoles, Ángel Salbrín, el ángel de Budapest, su predecesor Miguel Ángel de Muglio, Juan Sbarth en Viena, José Rojas en Bucarest, Sebastián Romero en Atenas, José Ruiz en Berlín o Julio Palencia en Sofía, diplomáticos españoles de muy diversas condiciones que salvaron a muchos judíos de la muerte. Y, por supuesto, permítanme, por favor, que recuerde a los españoles y a los madrileños, cuyas vidas fueron cegadas por la intransigencia y el fanatismo, junto con otros inocentes de diversas religiones, razas y nacionalidades, ya que durante 40 años de dictadura franquista se ocultó deliberada y reiteradamente los nombres de más de 9.000 hombres, mujeres y niños que acabaron en los campos de concentración tras exiliarse a Francia por su condición de republicanos. Más de sus uniformes de presos el triángulo azul de apátridas, con una S en el centro que les identificaba como españoles. Y ellos, el 5 de mayo de 1945, cuando las tropas norteamericanas liberaron Maffhausen, desplegaron una pancarta en la que se podía leer. Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras. Concluyo como empecé, con el testimonio de quien abrió la puerta de su horror hace hoy 71 años. Si tengo algún mensaje para la siguiente generación es uno muy simple. No permitáis ni por un segundo que lo que ocurrió durante esos años se repita de nuevo. Para que ello suceda debemos seguir trabajando por un mundo más tolerante, en el que las ideas de los demás no nos causen miedo, sino que nos enseñen a convivir desde la diferencia. Nuestra obligación es contribuir a lograr un mundo donde todo tengamos cabida. De esta manera podremos evitar que una atrocidad así vuelva a repetirse. Decía Simón Pérez, la paz solo se consigue con inteligencia y solo con inteligencia conseguiremos la paz. Muchas gracias.